holis me voy para cine pero no no crean que voy así porque dos maneras hay que subir escalera y todo ese cuento así que así no se puede así que acompáñenme a terminar me de arreglar en este caso me va a estar colocando esta licra así que vamos a ponerlas ya que estoy listo cierto que me veo linda sencillita pero tú sabes hermosa apoteósicas bien divina y ahora vamos a ver yo ya tengo mis argollas no pueden faltar y ahora vamos con los zapatos aquí están estos zapatos que son los que me voy a colocar ahora miren y aquí estamos listos ya me eché desodorante sólo me falta me falta sólo me falta colonia tú sabes por aquí por acá ya y por si las mosca por si las mosca así que ya estamos listas ahí les voy a estar mostrando cómo me va en las salas de cine